deterioro de relaciones con israel no contribuye a la paz del medio oriente uribe le envía duro mensaje a petro el expresidente también rechazó las más recientes actuaciones del presidente gustavo petro que han puesto en el ojo del huracán la relación histórica entre ambos países líderes políticos a nivel mundial se han pronunciado lamentando la situación que se vive en israel y palestina por cuenta del conflicto que suscitó el pasado sábado 7 de octubre y que hoy cumple una semana en colombia se desató una polémica este fin de semana por cuenta del presidente gustavo petro tras su anuncio de una posible suspensión de las relaciones diplomáticas con israel luego de que este mismo país decidiera suspender las exportaciones de seguridad al territorio colombiano por la posición del mandatario frente a la guerra contra los palestinos si hay que suspender relaciones exteriores con israel las suspendemos no apoyamos genocidios al presidente de colombia no se le insulta convocó américa latina a una solidaridad real con colombia y si no es capaz será el desarrollo de la historia la que irá a la última palabra como la gran guerra del chaco fueron las palabras de petro ante esta situación el expresidente de colombia álvaro uribe vélez desde jericó antioquia habló sobre las consecuencias que podría traer consigo una posible ruptura de relaciones exteriores con el país hebreo expresar inmensa preocupación por el deterioro que se está presentando las relaciones de nuestro país con israel no está en discusión que tanto el pueblo de israel como el pueblo de palestina tienen el derecho a vivir en paz no está en discusión que tiene cada uno el derecho a su estado y a su territorio y que debe llegar un momento en que pueden ser estados y pueblos en convivencia pero este ataque de jamás al pueblo israel acredita una vez más que jamás no es un gobierno democrático sino un gobierno terrorista expresores mandatario uribe condenó como el ataque miserable que afecta palestina israel y que vino en un momento inoportuno cuando el mundo empezaba a ver un avance en proceso de paz en el medio oriente se hizo el acuerdo entre los emiratos y el estado israel el acuerdo que se conoce como los acuerdos de abraham y se venía o se viene ojalá no se interrumpan es una muy positiva construcción de buenas relaciones entre arabia saudita e israel en un momento en que se veía con mucha esperanza la evolución del medio oriente gracias a estos acuerdos viene este ataque miserable de jamás que tanto daño le ha hecho al pueblo israel y tanto daño le ha hecho al mismo pueblo palestino manifestó uribe al tiempo solicitó que el gobierno colombiano reflexiones sobre la situación con convicción y respeto e invito al país el que históricamente ha tenido una gran relación con israel siendo el proveedor de tecnología e insumos armamentísticos para colombia sigue haciendo así este deterioro de las relaciones con israel en nada contribuye a la paz del medio oriente en nada contribuye al pueblo palestino lo único que hace es estimular más la violencia porque a la acción terrorista de jamás se asoma a otro grupo terrorista hezbollah y se vuelve a reactivar la acción criminal de irán y de siria no puede ser pero mientras esto ocurre a nuestro gobierno no le hace bien y a la paz del medio oriente le hace mucho daño porque nosotros en colombia históricamente hemos tenido una gran relación con israel por favor al expresar esta preocupación desde jerico pedimos respetuosamente una reflexión en el gobierno nacional concluyó el mensaje comunicado del centro democrático asimismo el partido político que encabeza el expresidente uribe expresó su preocupación y dejó clara su postura frente a la tensión entre colombia e israel en estos momentos a través de un comunicado dirigido a la opinión pública en el que calificó de equivocado el manejo que le ha dado el presidente gustavo petro y el canciller álvaro leiva el centro democrático además señaló en su documento que las actuaciones del jefe de estado y el ministerio de relaciones exteriores están llevando al país a someterse a los intereses de sectores radicales que no representan a la nación y reiteraron que con jamás y el terrorismo no puede haber ambivalencias ni matices en lo que corresponde a un país como el nuestro martirizado durante tantos años por fenómenos muy similares indicó al partido por lo cual hicieron un llamado a no olvidar que país siempre ha tenido una buena amistad con israel no solamente por décadas de cooperación económica cultural militar y política sino por ser herederos de la civilización judío cristiana cuyos principios y valores son pilares de nuestra sociedad dice la misiva para el partido político jamás es un grupo terrorista que desencadena la más ruin de las acciones de odio frente a otros seres humanos el aniquilamiento de niños y la obsesión por desaparecer al pueblo judío además es una amenaza para el mundo entero actuaciones que consideran no le están permitiendo al pueblo judío y palestino vivir en paz cada uno tiene derecho a su estado y a su territorio sin interferencias de grupos terroristas como jamás o hezbollah que coctan la libertad de los palestinos a decidir su futuro razón por la cual al igual que álvaro uribe líder del partido rechazaron enfáticamente la reciente postura del presidente gustavo petro en contra del pueblo de israel y le exigimos responsabilidad y sensatez en la conducción de las relaciones internacionales del país colombia ha tenido una política exterior estable ponderada e institucional de la cual el primer mandatario está obligado a ser intérprete y guardián le solicitaron al jefe de estado mayor coherencia en sus actuaciones ya que con ella se estaría yendo en contravía con nuestra propia historia de batalla contra el flagelo del terrorismo que hoy sigue derramando sangre con masacres y atentados en todo territorio concluye la misiva